Seguir aquí con la resolución de los problemas que involucren las mezclas de dos variables. Como ya hemos visto aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Como siempre les digo, primero vean los anteriores videos. Si lo anterior no se domina en vano, queremos saltarnos directo a los demás. Es como querer aprender a saltar sin saber primero caminar, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos a hacer este de acá. Vamos a ver que no es muy difícil. Nos dice soluciones de ácido sulfúrico. RIT o RET, Wickham, lo vamos a llamar RET, ¿sí? RET, un maestro de química, necesita una solución de ácido sulfúrico al 5% para el próximo laboratorio de química. Muy bien, necesitamos una solución. Una solución es algo así como una mezcla, ¿verdad? En esta mezcla de acá tenemos 5% de ácido sulfúrico. Lo demás no sé qué puede hacer, cualquier disolvente puede ser, no sé, la verdad no sé. Pero solamente 5% va a ser ácido sulfúrico. Muy bien, ahora nos dice, cuando revise el almacén, se da cuenta que solo tiene 8 onzas de una solución de ácido sulfúrico al 25%. Las onzas son una unidad que puede ser de volumen, también puede ser de masa. Cuando es de volumen es aproximadamente 30 mililitros, si mal no recuerdo. Entonces, esto es una unidad de volumen en esta situación, ¿sí? Tenemos 8 onzas de una solución de ácido sulfúrico al 25%. Muy bien, me está diciendo es lo único que tiene, ¿verdad? A ver, vamos anotando esto, me dice que tenemos 8 onzas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner las onzas, onzas. Entonces, las onzas, tenemos 8 onzas de ácido sulfúrico H2SO4, que está al 25%, ¿verdad? Entonces, su concentración sería el 25%, ¿verdad? Esto lo vamos a escribir más bonito y le vamos a cambiar eso de onzas, 25%. Y en vez de onzas le vamos a poner volumen, porque en sí, la magnitud que estamos midiendo es el volumen que está medido en onzas, ¿verdad? Muy bien, entonces, yo tengo esos datos. Esto es lo que tiene nuestro químico en su laboratorio en este momento. Y dice que él necesita, necesita una solución de ácido sulfúrico, pero al 5% para el próximo laboratorio de química. Muy bien, entonces, a ver, aquí vamos a poner, esto es lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, y aquí abajo vamos a poner lo que necesita. Y necesita igual, H2SO4, necesita una solución con ácido sulfúrico, pero con una concentración de solamente el 5%, me está diciendo, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que necesita, me dice. Ahora, no hay suficiente tiempo para solicitar más, de modo que decide hacer una solución de ácido sulfúrico al 5%, es decir, él va a fabricar su propia solución de ácido sulfúrico con 5% de concentración, agregando de manera muy cuidadosa agua, agregando agua a la solución al 25%, es decir, a esto que tenemos aquí, nuestro químico le ha agregado agua para tratar de obtener esto que necesita, ¿sí? Muy bien, dice, determine cuánta agua debe agregar red, el químico, a la solución al 25%, esta es la solución al 25%, para reducirla a una solución al 5%, muy bien, vamos a divertirnos un poco con esto. Entonces, el volumen que tenemos de nuestra primera solución es esto. Ahora, hay otra sustancia que estamos metiendo en medio de todo esto, y esa sustancia, ¿cuál es? Vamos a bajarlo esto un poco, es agua, me dice, ¿verdad? Entonces, se está metiendo agua. El agua, ¿cuánto de ácido sulfúrico tiene? 0%, ¿no ven? Muy bien, ¿y cuánta cantidad de agua estoy poniendo? Justamente eso es lo que necesito averiguar, determine cuánta agua debe agregar, dice. Entonces, yo le voy a poner X a la cantidad de agua, ¿sí? Muy bien, si yo he mezclado 8 onzas de ácido sulfúrico más X onzas de agua, ¿cuántas onzas yo voy a tener al final como resultado de esa mezcla? Obviamente, va a ser X más 8, es decir, va a ser la suma de las cantidades que he usado de estos dos, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Aquí tenemos 8 onzas al 25%. Entonces, este ejemplo es muy parecido a este que hemos hecho acá, donde decimos, tenemos la concentración, tenemos el número de litros, en este caso vamos a tener onzas en lugar de litros, ¿verdad? Y estamos determinando la cantidad que hay del compuesto que nos interesa, y eso se hace multiplicando el porcentaje por la solución, perdón, por el número de litros, ¿verdad? Aquí, pero vamos a poner tal como hicimos en el anterior, no lo vamos a poner en porcentaje, directamente vamos a escribir en su forma decimal, 25. Y este otro sería 0, a ver, 0, porque el agua no tiene, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, es 0. Ahora, veremos esto de acá. Ahora, ¿cuánto H2SO4 nosotros vamos a tener? Solo H2SO4 en la primera solución. Va a ser, obviamente, el volumen multiplicado por el porcentaje, porque de estas 8 onzas, solo su 25% es H2SO4, por eso dice el 25%, ¿no ve? Entonces, va a ser ese porcentaje multiplicado por el volumen que hay de esta solución. Ahora, acá, veremos esto. Tenemos agua, ¿verdad? Entonces, de agua, ¿cuánto de H2SO4 voy a tener? Voy a tener 0, que esa es la concentración, por X, lo cual sigue siendo 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, seguiremos anotando acá. Este en lugar de 5% lo vamos a anotar en su forma decimal 0,05. Muy bien. Ahora, esto de acá. ¿Cuánto de ácido sulfúrico de H2SO4 voy a tener en esta solución que nuestro químico va a crear? Va a ser, obviamente, este porcentaje. ¿Pero este porcentaje de quién? De la cantidad de onzas del volumen que yo tengo de la solución, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 0,05 multiplicado por el volumen. Es lo mismo que yo he hecho en estas dos situaciones de aquí arriba, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Yo sé que esta multiplicación me va a dar esto de acá. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para...? Yo sé que lo que mezclo... A ver, le vamos a poner aquí... Lo vamos a hacer como tablita. Muy bien. Ahora sí. Yo sé que si tengo un ingrediente 1 y tengo otro ingrediente más, que en este caso es este de acá, yo sumo y me va a dar al final esto de aquí, ¿no ven? Entonces, yo haré esa suma. Tengo 0,25 por 8. Le voy a sumar 0. 0 por X sigue siendo simplemente 0, ¿verdad? Muy bien. Y eso me tiene que dar todo esto que tengo aquí. 0,05. ¿Qué cosas? X más 8. ¿Por qué? Analizaremos. Esta es mi cantidad de ácido sulfúrico que hay en las 8 onzas de la primera solución, de la solución que yo tengo a mano, ¿verdad? Y esta es la cantidad de ácido sulfúrico que hay en el agua, que obviamente es 0. Muy bien. Y esto es la cantidad de ácido sulfúrico que va a haber. ¿Por qué? Porque es 5%, ¿no ven? 5% de X más 8. ¿Qué es X más 8? Es la suma de la primera solución más agua. Entonces, esta es la cantidad de ácido sulfúrico que yo voy a tener en mi solución final, en la que quiero obtener, ¿verdad? Entonces, con esto yo ya puedo hacer mi ecuación. 0,25 por 8 me va a dar 2, si no me equivoco. Aquí voy a hacer la propiedad distributiva. Esto lo voy a hacer rápido porque ya lo hemos visto muchas veces. Y aquí tengo 0,05 por 8, que va a ser 0,2. 0,05, por si acaso lo hacemos así, por 8, ¿no ven? 0,4, perdón. 0,4. Muy bien. Ahora este 0,4 se va a ir a restar al otro lado y 2 menos 0,4 lo puedo escribir paso a paso. Voy a tener eso. 2 menos 0,4 va a ser 1,6. 0,05X. Y por lo tanto, X va a ser 1,6 dividido entre 0,05, ¿verdad? Entonces, todo eso ya lo vamos a hacer más rápido porque ya somos, en teoría, somos ya expertos en todo eso. Entonces, va a ser 1,6 dividido entre 0,05. Y eso me va a dar 32. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es X? Es onzas. Entonces, todo esto está en onzas. Y esa es la cantidad de agua. Veremos qué es lo que me pregunta. Me dice, justamente, determine cuánta agua debe agregar. Entonces, con esto hemos descubierto algo nosotros, que tenemos que agregar a las 8 onzas que ya tenemos de ácido sulfúrico al 25%. Le agregamos 32 onzas de agua y con eso vamos a obtener, en total vamos a obtener 40 onzas de ácido sulfúrico al 5%. ¿Por qué 40? Porque esto es 32 más 8. De ahí hemos sacado el volumen del total, ¿verdad? Entonces, 32 onzas. Esa sería la respuesta. Espero que se haya entendido. Es muy parecido a este problema que teníamos acá. Ya en el siguiente video vamos a seguir haciendo algunos ejemplos más.